La seguridad alimentaria se podría ver en riesgo por la saturación del suelo en 72 municipios del país. La mayoría son zonas de fuerte actividad agrícola, lo que trae ahogamiento a algunos cultivos de consumo diario en el país si no se recibe el agua de lluvia adecuado para cada siembra. Y es que el comportamiento del invierno ha sido irregular para los productores. Quizás unos 12, 15 días atrás habían tomado la decisión de sembrar sobre la base de que había llovido de manera sostenida en algunos lugares 4, 5 y hasta 7 días. Había suelo húmedo, obviamente tomaron la decisión de sembrar. Una vez que vienen estas lluvias de manera sostenida, pone en riesgo esa producción, es decir, lo que viene creciendo ahí en el suelo está ahora hoy en día en un escenario de riesgo y es probable que estas personas a esta hora ya hayan perdido el área donde habían sembrado. Recordemos que el exceso de humedad también significa erosión de los suelos, la posibilidad de que tengamos más complicaciones en la salud humana. Los expertos recomiendan en las zonas agrícolas la ejecución de planes que generan una conservación del suelo y el agua, que ayudarían a evitar la erosión y saturación del suelo, pero además estos recursos naturales no se perderían en la temporada de verano, cuando se ven reducidos. Es importante que se dé un manejo adecuado, principalmente de las zonas agrícolas, de que se puedan poner en práctica obras de conservación de suelos y agua, de que se puedan incluso hacer obras de captación de agua, es importante que se aprovechen estas lluvias también para poder recargar algunos manantiales, algunos ojos de agua, algunos reservorios, ya sea tanto naturales como antrópicos, que puedan servir incluso para que los productores tengan agua durante el periodo de la estación seca, que sabemos de que ya el próximo año entra de nuevo, otra vez el verano. Entonces es importante que se puedan aprovechar estas lluvias y siempre y cuando obviamente de que se manejen con estas obras de conservación del suelo, sembrar en contorno, favorecer un poco el tema de la cobertura vegetal para que no tengamos problemas de erosión posteriormente. La vulnerabilidad ante esta saturación del suelo en las zonas urbanas se debe a la poca existencia de árboles que traen el agua de lluvia y mitiguen las erosiones leves y moderadas, además de los riesgos en las zonas en donde puede haber deslizamientos y deslaves por la debilidad de los suelos.